La filosofía sobre el estoicismo Agradezco la invitación para participar en este foro de filosofía sobre el estoicismo. Y el tema que yo voy a tocar dentro del foro es filosofía de los estoicos en profundidad. Como estamos hablando desde el punto de vista humano, no estamos hablando de una profundidad de dentro de la Tierra. Estamos hablando de una profundidad interior dentro de uno. Y toda profundidad interior va inexorablemente acompañada, según las escuelas tradicionales de filosofía, las llamemos tradicionales o si queremos de filosofía temporal o de filosofía natural, va acompañada inexorablemente de una elevación de conciencia. Porque si no elevamos nuestro espíritu para tener una mayor percepción de todas las cosas, nos quedaríamos cerrados en nosotros, en ese elemento de egoísmo, de egocentrismo, que es todo lo opuesto a la filosofía. En esa búsqueda interior y exterior tenemos que empezar por el proceso de ampliación de la conciencia. Y por eso voy a empezar hablando de la cosmovisión de los estoicos. O sea, cuál era su visión del universo, su visión del mundo, cómo se había creado todo. Y esto es muy importante porque se nos olvida que la visión que nosotros tenemos de la vida cotidiana no viene dado por lo cotidiano, sino por lo universal. Es lo grande lo que nos permite situarnos en lo pequeño. Es lo grande lo que me permite saber qué papel pinto yo dentro de todo eso. Qué papel pinto yo en mi familia, qué papel pinto en mi sociedad, qué papel pinto en el mundo. Y es eso el tema de la cosmovisión. Se nos olvida que los estoicos son filósofos, buscadores de la verdad y herederos de toda una tradición romana, pero también griega. Y nos vamos a encontrar que fieles de esa tradición, la cual es heredera de tradiciones mucho más antiguas y mucho más arcaicas que coinciden en toda la gran filosofía que van a ver en todos los continentes, en todos los momentos de la historia, pues ellos parten de que todo el proceso de la cosmovisión parte directamente de Dios. Ellos son profundamente no creyentes, porque no se trata de ser creyente. Cuando ellos hablan de Dios, no lo hacen de manera creyente, como si fuera una forma religiosa, sino que para ellos, desde el punto de vista filosófico, Dios es una realidad evidente que viene apoyada por la razón que permite observar la presencia de Dios en la naturaleza. Mejor dicho, cómo todas las cosas participarían de esa esencia de Dios, de lo cual vamos a hablar. Entonces, lo primero de todo es Dios. A continuación, Dios se proyecta a través de la providencia. La providencia, ellos le llamarán la ciencia de Dios, la inteligencia de Dios, y es a través de la providencia como se va a producir toda la creación del universo. Y cuando se produce la creación del universo, todo surge completo. No es que surge primero una cosita, luego otra cosita, no, no, surge todo. Luego está la providencia y de la providencia surge todo a la vez la necesidad, el hado, la naturaleza en sí misma con todos sus elementos y todas las pequeñas naturalezas que hay dentro de ellas. Naturalezas que van desde la naturaleza de una galaxia hasta la propia naturaleza que va a tener una bacteria o un átomo. Y dentro de esas naturalezas estaría la naturaleza del hombre, que es la que a los estoicos les interesa. Entonces, para los estoicos, todo el proceso es un trabajo, por un lado, de captación de toda esa realidad, donde nos encontramos un elemento muy importante. La creación no es fruto de un elemento ni caprichoso, ni de un Dios personal que de pronto decide crear. No. Obedece a un plan de evolución que viene dado por la providencia. Puesto que quien ha diseñado el plan es Dios. La providencia se va a encargar de plasmarlo. Y entonces nos encontramos que Dios y providencia son una y la misma cosa, porque la providencia es parte directa de Dios. Pero también la providencia va a participar de todo el proceso del universo. Y así nos encontramos que hay dos elementos que se encuentran a través de la providencia. Lo eterno, lo invisible, lo inaccesible, lo inmarcesible, y por otro lado, lo que a nosotros nos afecta de manera directa. Todas las cualidades de la providencia se van a ver reflejadas dentro del ser humano. Porque al tener mente, el ser humano va a poder captarla, va a poder percibirlo y va a poder darse cuenta de que aquello que está en Dios a través de la providencia también está dentro de él. Esto nos lleva a plantearnos entonces que el hombre no es un ser fuera de la naturaleza, ni la naturaleza es algo fuera de Dios y que todo participa de las mismas cosas. La clave para ellos es que en un mundo que se está desmoronando, esto les va a permitir saber qué cosas no se van a desmoronar jamás, porque no están afectadas por los elementos naturales, no están afectadas por los elementos, perdón, del cambio, elementos naturales en el sentido de afectados por la naturaleza, la naturaleza manifestada. No están afectados a cambios, son elementos que son eternos y en los momentos en que todo se cae, uno tiene que aferrarse a las cosas eternas y es lo que ellos van a hacer. Y esa es la característica del pensamiento estoico, que para ellos la clave de todo estará en la voluntad que nos permite poder a través de la voluntad captar lo sagrado y aplicarlo a través de la mente, dominando nuestras pasiones y aplicarlo a la vida cotidiana. La idea de Dios. Para los estoicos, Dios y dioses es la misma cosa. Ellos no se complican la vida, porque ellos saben que detrás de todas las cosas está eso que llamamos Dios, que es un gran misterio. Y para ellos los dioses son expresiones o manifestaciones de ese Dios uno y más accesible. Dios va a recibir muchos nombres. Dios recibe el nombre de el Eterno, el que siempre es. Recibe también el nombre de la primera unidad o la unión o unidad. Y también va a recibir el nombre de la suprema felicidad, el supremo bien o suprema bienaventuranza. De ahí que, cuando escuchemos la palabra bienaventurados, desde el punto de vista filosófico, no es aquello que se refiere o que la interpretación que se ha hecho del sermón de la montaña, donde habla Jesús, el maestro Jesús de los bienaventurados, los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. No, no estamos hablando de esa interpretación, sino que bienaventurado es el sabio. Bienaventurado es el que es capaz de conectar con la Deidad y entonces poder colaborar activamente en el trabajo de la Deidad, ayudando a evolucionar a la humanidad. Como antes hice referencia a que Dios y la providencia eran la misma cosa y que la providencia surgía de Dios y hablaba de que la providencia era llamada la inteligencia divina o la ciencia divina, esta idea de la providencia es el logos de Platón, el pensamiento divino que es capaz de expresar los deseos de ese desconocido, de ese ente desconocido eterno, sumo bien, suma felicidad, que sería Dios o los dioses, como queramos llamarlo. Pues bien, en la providencia se dan todos los factores que van a permitir el proceso de la creación. La providencia es una gran ley donde se dan los elementos de las esencias, esas esencias que luego van a ser el ser de cada una de las naturalezas. La providencia no trabaja, no se refiere jamás a las cosas materiales porque no son de su ámbito, su ámbito son las cosas divinas y cómo estas cosas divinas se pueden proyectar sobre lo material. Proyectar, pero no hacer que lo material actúe, que es diferente. Van a marcar la finalidad, pero no los pasos que cada cual. Para eso, para esos pasos que va a dar la materia, estará el hado. El hado es lo que en Oriente le llamarán el karma, la consecuencia de nuestras acciones, esa ley de retribución que se da solamente en lo material, donde aquello que siembre va a recoger. De ahí que se dice, los estoicos, que Dios gobierna el universo a través de la providencia y del hado. La providencia se manifiesta como un elemento que tiene en sí tres grandes cualidades, la voluntad, el amor y la inteligencia. Los tres grandes atributos que se le han dado siempre a todo lo eterno, desde Dios hasta el espíritu que anida en nosotros. Y estos tres grandes factores se van a expresar de manera clara en tres aspectos dentro de la creación. Organización, bondad y concordia. Organización porque si es la mente divina, si es la ciencia de Dios, entonces va a organizar todo el proceso de la creación. Todo está diseñado. Está diseñado en líneas generales, porque se diseñan las puertas por las cuales cada cual tiene que pasar, pero no los pasos con los cuales vamos a pasar nosotros. Eso es otra historia. Y ahora veremos el porqué, porque tiene que ver con lo de la necesidad que hablaremos a continuación. Ahora bien, esta organización es una organización que obedece a un plan divino. Y no es un plan frío y seco. No, es un plan lleno de amor, porque la providencia también es una parte del amor de Dios. Y ese amor de Dios se expresa como bondad. Por eso hablaba de voluntad, amor, inteligencia, que son las características del logo de Platón. Pues bien, esa bondad tiene dos aspectos muy importantes. Primero, que siempre, siempre, siempre la Deidad nos va a ayudar a encontrar el bien. Nos va a empujar hacia el bien. Hacia el bien porque es lo propio de nuestra naturaleza. Es decir, a que actuemos realmente como seres humanos, que podamos desarrollar todo nuestro potencial. Siempre. Y eso lo hace porque hay una fuerza que tira de nosotros hacia arriba, que de la misma manera que soñamos con conseguir objetivos materiales, también soñamos con conseguir objetivos internos, objetivos espirituales. Objetivos de mejoramiento personal, de ser mejores padres, de ser mejores hermanos, de ser mejores conciudadanos. En una palabra, ser mejores personas. Y además, hay otra característica que a mí personalmente me conmueve profundamente. Y es que siempre, siempre, siempre nos estará dando oportunidades. Es como esa gran madre que no es tonta, no es en absoluto tonta, que para eso está helado, para aplicar las correcciones necesarias, pero jamás te va a dejar de la mano. Entonces, siempre te va a dar oportunidades, por mucho que te apartes del camino, por mucho que te olvides, por mucho, siempre te va a dar la posibilidad de retornar a tu propia naturaleza. Y lo hace porque te quiere. Y porque, como diría Aristóteles, ahí es donde radica la verdadera felicidad. Cuando nosotros, sabiendo de nuestra propia naturaleza, nos damos cuenta de que nuestra verdadera patria, como diría Boecio, la patria del hombre, es Dios. Y por último, estaría el elemento de la concordia. Que la concordia es también una consecuencia de los dos elementos anteriores, de la organización y de la bondad. Porque la concordia, corazón con corazón, es la capacidad de armonizar cosas aparentemente diferentes, pero que en realidad son complementarias. La concordia es sumamente importante y en Roma había un templo a la diosa concordia. Porque cuando practicamos la concordia, esto significa que no hemos dado cuenta de algo que ya dije. Las cosas son complementarias. No hay nada absolutamente perfecto y que por lo tanto rechace a los demás. No. Y así son complementarios el día y la noche, como es complementario el frío y el calor, es complementario el tener dudas y el querer levantarse, y es complementario sobre todo ese gran elemento que es la vida y la muerte. de ahí que la concordia, como ya dije, es lo que permite que todo el universo funcione y funcione dentro de una organización y con una bondad y por lo tanto sea esa una vida donde las mismas leyes lo rigen a todo y detrás de todo es dándole ese elemento de unidad estaría Dios. Esa misma unidad que existe en el universo, vamos a ver qué es lo que persigue siempre la filosofía dentro del ser humano, alcanzar nuestra propia unidad con las características humanas, por supuesto, es decir, dentro de la naturaleza humana. Y así pasamos al otro factor que había hablado de la necesidad. vamos a distinguir la gran necesidad que impulsa a que exista el universo puesto que el universo se habla de que se crea por una ley de necesidad donde las cosas y los seres tienen que pasar sus experiencias para poder evolucionar aquello de que donde no hay esfuerzo no hay mérito es decir, tenemos que experimentar para desarrollar conciencia. Pero como esa gran necesidad se nos escapa eso estaría dentro ya del esquema divino que iba a abarcar al primer bloque de Dios Providencia y ahora estamos hablando del bloque de la vida el que nos afecta a nosotros. Pues bien, cuando hablamos de necesidad nos referimos a la necesidad que nos afecta a nosotros y hay una necesidad simple y una necesidad compleja. La necesidad simple hoy diríamos sencilla es algo que viene dado por la ley divina por las leyes naturales y que no podemos salirnos de ellas como por ejemplo el caso de la ley de vida-muerte todo lo que nace inexorablemente tiene que morir tiene que morir entonces como diría Seneca no digas que es que la vida es muy corta no, no es que tengamos poco tiempo es que perdemos mucho Seneca sobre este tema decía que había que de la misma manera que había unas leyes para poder perseguir a los ladrones a los que te roban cosas pues había que sacar una ley para perseguir a los ladrones de tiempo los que te roban un tiempo es un montón de tonterías y todos estamos pensando en la burocracia pues sí eso sería una cosa todo aquello que te roba un tiempo estúpido pues bien eso es el tiempo eso obedecería ya a como usa el tiempo haría consecuencias estaría en relación con el agua pero hemos hablado de que había otro tipo de necesidad y esta sí es la importante también para nosotros una vez que hemos aceptado la primera porque si no nos amargamos oh Dios mío porque duele oh Dios mío porque hace sol mira pues si llueve coge un paraguas y si hace sol pues coge el paraguas también lo usa de sombrilla pero no te quejes no te quejes contra lo que es inevitable y esto nos lo van a decir todos no solamente a los estoicos nos lo encontramos en el budismo nos lo encontramos también a la enseñanza de los Vedas y nos vamos a encontrar en todos los sitios no te quejes entre lo inevitable porque no podemos salirnos de las leyes de la naturaleza aunque nos creamos dioses pero no lo somos entonces la segunda necesidad es la necesidad compleja complicada la directora internacional de Nueva Acrópolis la anterior directora internacional decía que la vida es sencilla pero nosotros la hacemos compleja y es verdad porque para los estoicos siguiendo todo el modelo de filosofía que ya hemos hablado con anterioridad pues para ellos lo sencillo era ser naturales y era lo que te llevaba a la felicidad y empezamos a complicarnos cuando nos olvidábamos cuál era el verdadero objetivo del ser humano que a ese retorno a la Deidad y entonces nos complicábamos porque queríamos tener un montón de cosas y nos marcábamos por todo y por último tenemos el elemento de la concordia que es la consecuencia de la organización más la bondad porque todo eso organización y bondad se tienen que expresar en la vida cotidiana y se expresan en el universo como concordia concordia corazón con corazón la capacidad de unir elementos aparentemente antagónicos es decir la capacidad de hacer que se unan los elementos porque son complementarios buscar lo que los une en vez de fomentar lo que separa y así todo el universo tiene atracciones y rechazos tiene vidas y tiene muertes y la vida permanece la vida continúa y de la misma forma dentro de nosotros en nuestras relaciones con los demás y con nosotros mismos tiene que haber un elemento de concordia porque las cosas funcionan cuando las cosas por un lado están bien pensadas y organizadas existen los medios posibles y sobre todo cuando la gente se quiere cuando la gente está dispuesta a colaborar cuando la gente está dispuesta a apoyarse y eso lo vemos con lo que hoy en día se habla de lo que es un equipo de trabajo un equipo de trabajo es donde cada cual hace su propia actividad pero son complementarias y todos están de acuerdo en sacar el trabajo hacia adelante hay una voluntad común y en el caso de la vida con mayúsculas esa voluntad común tiene que estar impregnada de amor que es el gran pegamento ya veremos que esto es tan importante que toda toda la filosofía y los estoicos no son menos nos dicen que si no amas no puedes esto es una realidad si no amas no puedes por mucho que lo intente porque todo lo que consigas será como agua que trata de conservar en las manos y se te escapa y así pasamos a la necesidad la necesidad por un lado estaría la gran necesidad que impulsa al universo a evolucionar y que viene de esa necesidad de que todas las cosas pasen por experiencias para poder realizarse una forma para poder realizarse de una forma completa sí pero esa es la necesidad divina pero no es la humana o la que afecta a la naturaleza la que afecta a la naturaleza es una necesidad que es por un lado simple y por otro compleja la simple es la que afecta a las leyes naturales como vida-muerte todo lo que nace está sujeto a destrucción y así es inevitable entonces no nos tenemos que apenar si la mecedora de la abuelita pues se nos llena de carcoma y hay que tirarla pues hay que tirarla es inevitable y el balón de fútbol con el que hemos jugado de niños pues no podemos esperar que nuestro tataranieto juegue con él porque no va a poder todo lo material está sujeto a destrucción y a modificaciones y cambios entre medio pero hay otra que sí nos afecta que es la compleja decía la anterior directora internacional de Nueva Acrópolis que la vida del hombre en vez de hacerla sencilla la hemos hecho complicada compleja complicada y la hemos hecho complicada porque nos complicamos en muchas cosas nos complicamos en que no nos conformamos con nada y todo nos parece poco y siempre queremos un poco más o queremos una nueva innovación y esto lo vemos como cuando surge un nuevo teléfono móvil y que ya hay cola en las tiendas bueno eso era antes de la pandemia ahora ya con la pandemia ya no hay cola pero había cola de mucha gente esperando el último modelo bueno no no hay que hacer esas colas para hacerse con el último modelo tener lo último de lo último de lo último la vida es mucho más sencilla y dentro de estos elementos complejos hay algo que sí que nos afecta a nosotros y es que tenemos la capacidad de poder actuar y depende de dónde actuemos si actuemos para tener cosas estaremos siempre pendientes de todo aquello que cambia pero también lo podemos utilizar para acercarnos a un conocimiento mayor de nuestras potencialidades y ponerlas en marcha para poder ampliar nuestra conciencia y poder en un mundo en crisis en un mundo que se desmorona no perder la visión de conjunto porque recordemos es la visión de lo grande lo que me da mi lugar dentro de eso es la visión global del bosque lo que permite situar al árbol si al árbol lo sacamos del bosque no es nada pero si lo unimos con otros árboles en un bosque se llena de vida es una potencialidad enorme nunca debemos perder de vista lo general lo colectivo no permitamos que lo inmediato nos atrape y eso es lo que dicen los estoicos no te olvides de lo importante acuérdate que lo importante es lo que depende de ti no lo que digan los demás o lo que depende de otros y que lo que depende de ti también como nos van a decir tanto Epicteto como nos va a decir Boesio que ambos fueron torturados decían podrán ponerle cadenas a mi cuerpo pero no a mi corazón a mi alma si yo no quiero o sea nadie puede impedirme ser libre y en este sentido Boesio dice algo mucho más directo si quieres liberarte de cualquier tipo de tiranía ni temas ni esperes porque si tienes miedo o tienes esperanza de lograr cosas entonces siempre dependerás de aquellos que van a manejarte tu miedo o tus anhelos ni esperes ni temas y entonces para conseguir eso es un largo proceso pero el largo proceso es darnos la visión general también hemos hablado de lado y lado hemos dicho que sería como lo de la ley del karma esa ley de retribución esa ley de que donde aquello uno que siembra recoge y que junto con la providencia regula todas las relaciones materiales todas las actividades de generación y desarrollo es decir de evolución dentro de la vida dentro de la materia es decir los pasos que vamos a dar atravesando esas puertas que nos ha establecido justamente la providencia para llegar a ese destino final que nos ha marcado la deidad ese es el proceso y aquí nos encontramos ya que voy a hablar de la naturaleza en conjunto que viene condicionada por tres factores el primero de estos aspectos o elementos es la ley de los ciclos a la cual ya he hecho referencia es decir que todo en la vida es cíclico todo lo que nace se transforma cambia y termina muriendo no existe nada absoluto dentro de la vida esa es la enseñanza de ahí veremos que nuestro gran error como seres humanos es que queremos convertir en absolutos cosas que no lo son como por ejemplo yo me compro un auto y quiero que el auto me dure toda la vida sí pero para que el auto me dure toda la vida tengo que invertir en él y solemos tener el defecto de que compramos el auto pero luego no invertimos en él y tenemos la goma las ruedas las tenemos desgastadas no le cambiamos los filtros no le ponemos otras cosas es decir sufrimos por esa idea de que vamos a perder cuando es inevitable y en el gran engaño que tenemos es el de la fortuna cuando pensamos que tener éxito es tener cosas o tener prestigio o tener o tener fama o tener reconocimientos o tener poder y todo lo que viene algún día se irá es aquello de que contra más altos subas más grande será la caída pero hay algo que no depende de ese vaidén y es el tema de darnos cuenta que más allá de los ciclos existe la vida una que hay cosas que no cambian que es lo que no cambia de la primavera verano otoño invierno la vida una ese elemento de eternidad que permite que haya una continuidad en las cosas pero que no es un elemento lineal sino que se expresa con que hay momentos buenos y momentos menos buenos pero que tenemos la voluntad y la capacidad de no dejarnos llevar por estas circunstancias y esa es la ley de los ciclos que afecta a todos y de la cual no podemos separarnos la segunda característica es que todo lo que existe está compuesto de dos elementos primordiales espíritu y materia si de Dios a través de la providencia se produce la creación todo lo creado lleva la marca lleva la huella de Dios ese sello de Dios es el sello de eternidad que solamente lo percibe el ser humano porque tenemos la posibilidad de tener conciencia gracias a nuestra mente que ahora hablaremos de ello a continuación y el tercer elemento es que todo en la naturaleza todo busca su ser natural es decir el comportarse tal cual sus propias características para poder desarrollarse plenamente y eso es lo que le permite acercarse hacia Dios el árbol busca ser árbol la montaña busca ser montaña la galaxia busca ser galaxia y el ser humano tiene que buscar ser un ser humano y nos dirán que cuando te olvidas de tu naturaleza humana y te dejas llevar por las pasiones y el egoísmo dejas de ser hombre y te conviertes en una bestia ¿por qué? porque en vez de poder colaborar dentro de ese plan para poder acercarnos lo más rápidamente dentro gracias a la concordia hacia Dios evitando mucho dolor y sufrimiento lo que hacemos es entrar en periodos de crisis como el actual porque nuestro periodo de crisis como todos los periodos de crisis que ha habido en la humanidad y recordemos la caída del imperio romano y recordemos la caída del imperio chino y recordemos tantas cosas ¿qué ocurre? que no se deben a un problema económico no se deben a un conflicto social se deben a una falta de valores morales porque cuando la filosofía se puede aplicar dentro de un grupo grande de gente que afecta de manera positiva a la sociedad se generan tres factores muy importantes un estilo de vida filosófico en base a la búsqueda de la verdad y que reconoce la inmortalidad del alma dos un desarrollo de valores morales es decir una vida moral una vida de coherencia donde se enseña con el ejemplo que es el gran interés que tienen los estoicos que es el mismo que encontramos en el budismo por eso hay un gran paralelismo entre los estoicos y el budismo en aquello de la fuerza del ejemplo vive el momento presente etcétera y por último una forma de ver la vida que te lleva a una nueva ciencia y es importante te lleva a un tiempo nuevo pero ese tiempo nuevo tiene que ser fruto también de hombres y mujeres nuevos si no no hay nada que hacer y ahora entramos en la naturaleza del ser humano el ser humano es el gran misterio porque tenemos parte de dios parte de tierra y como tenemos mente según lo que utilizamos de nuestra mente podemos desarrollar el potencial divino o por el contrario podemos desarrollar el potencial de tierra es decir el potencial de bestia podemos ser magníficos en la grandeza y podemos ser terribles en el sufrimiento de los demás en la maldad entonces dentro de cada uno hay si utilizáramos términos religiosos un dios y un demonio en realidad lo que tenemos dentro de cada uno es la posibilidad de mejorarnos de forzarnos o de dejarnos llevar de ahí que la característica propiamente humana es esa capacidad que tenemos de poder elegir y que se relaciona con nuestra capacidad de tener la voluntad al servicio de las leyes naturales al servicio de nuestra naturaleza ¿qué ocurre entonces con la naturaleza humana? la naturaleza humana en lo que se refiere a los elementos materiales tiene dos capacidades una ya lo hemos hablado que es la de razonar la de pensar y la segunda es la que los romanos estoicos le llaman potestad la potestad es la capacidad de tomar decisiones la capacidad de plasmar lo que pienso y eso es nuestro gran desafío también otra de las grandes cualidades innatas fruto igual que estos elementos sobre todo el tema de pensar viene de la providencia la potestad veíamos que venía de la ley de necesidad nos encontramos que otra de las cualidades es la bondad que ya lo vimos en la providencia la bondad es lo que nos permite poder irnos perfeccionando ir siendo mejores es ese elemento de generosidad de capacidad de compartir de ser inclusivos y hacerlo porque es nuestro deber como seres humanos y lo normal nuestro deber es aquello de amaros los unos a los otros como yo os he amado pues sí porque todos tenemos esa capacidad de amar y ya hablamos que el amor es el pegamento que une todas las cosas de ahí que nos encontremos que el gran error nuestro que hice referencia era cuando caemos en el engaño de la fortuna caemos en el engaño de la fortuna llevados por los deseos y entonces ¿qué ocurre? que atribuimos toda nuestra suerte a la fortuna pero la fortuna es volátil la fortuna viene y se va y entonces nuestra suerte viene y se va de ahí que la fortuna en realidad es una falsa felicidad porque la auténtica felicidad como ya hemos estado hablando es cuando uno se conoce a sí mismo y cuando nada teme nada desea no es que significa que sea que no sea insensible ante las cosas del mundo no significa que puede caminar dentro del mundo sin estar apegado a las cosas del mundo y eso es muy importante porque nos permitiría ir ligeros de equipaje y no estar tanto pendiente de lo que podemos perder sino darnos cuenta de qué podemos hacer en cada momento como hemos visto aunque uno se pueda plantear si tenemos algo de libertad si hay un plan divino a través de la providencia ellos van a afirmar rotundamente que sí porque tenemos la libertad del libre albedrío no olvidemos que nosotros elegimos cómo caminamos nuestros pasos y entonces como ellos mismos dicen no existe nada superior a tu voluntad y cómo podemos dominar entonces los deseos las pasiones nos van a decir que a través de la mente pero que más poderosa que la mente es la voluntad y que más poderoso que la voluntad es Dios el Supremo y esto nos lleva a darnos cuenta de que nosotros tenemos una potencialidad enorme si cogemos y nuestra voluntad podemos conectarla con lo Supremo a través de percibir de conocer a fondo esas leyes naturales el sentido del por qué y para qué hacia dónde se dirige la vida ese sentido de vida que tiene toda la filosofía ya habíamos hablado de que eso te da una amplitud de conciencia pero te da también un potencial de acción enorme y por último vamos a ver que hay un paralelismo entre el desarrollo individual y el desarrollo colectivo de la sociedad porque para los estoicos como buenos romanos lo importante no era no era la familia era el Estado era esa gran familia que era el Estado formado por familias pero sobre todo el Estado se concebía como una como una gran familia organizada que nos permite nos permitía la posibilidad de la convivencia si a nivel humano personal se busca el bien el bien propio a nivel colectivo los estoicos dicen que hay que buscar el bien común y ese bien común significa ser buenos ciudadanos si por un lado tenemos que la virtud a nivel personal debe de ser el estudio el dominio de las pasiones y esto es muy interesante la oración piadosa es decir cuando nosotros pedimos no cosas materiales no para nosotros sino cosas para los demás si nosotros pedimos Dios ayúdame que estoy que me caigo pero no le pedimos Dios dame un coche nuevo no estamos hablando de otra cosa eso y el poder pedir cosas para los demás esto hace que se genere una energía positiva y que también nos permita hablar con la divinidad de ahí aquello que diría más tarde Plotino pedid y se os dará como también nos vamos a encontrar que aparece ya en todos los textos de la antigüedad incluso en textos tibetanos muy antiguos pedid y se os dará si eso es a nivel individual a nivel colectivo es la justicia a nivel colectivo nos vamos a encontrar que será el vivir conforme a la justicia y a la indulgencia y así lo que una cosa es la virtud individual a nivel colectivo la virtud la virtud colectiva será la justicia y la indulgencia porque no se trata de una justicia fría tiene que tener el ropaje de la indulgencia todos sabemos de casos que nos llaman poderosamente la atención como son estos casos de la mujer que se hizo con una tarjeta de crédito y la utilizó para comprar pañales y leche para su bebé y que luego devolvió la tarjeta que se le aplique una ley muy dura y excesiva en eso por ese acto nos parece a todos que es excesivo a todas formas y ese es el elemento de la indulgencia saber que tenemos que aplicar en los momentos oportunos la indulgencia y si por otro lado nos encontramos que la naturaleza humana es universal a nivel colectivo tenemos los ciudadanos del mundo y así vemos como retomando la ciudad de Platón cuando hablaba del Estado como es el ciudadano el que hace al Estado y como el buen Estado ayuda a hacerse al ciudadano y así vemos conjugada precisamente esos dos grandes factores que siempre han sido un foco de conflicto como conjugar la libertad individual con la justicia social y aquí lo encontramos que la característica está en sé tú un buen ciudadano siendo buena gente una buena persona que actúe con consecuencias como diría Marco Aurelio para cerrar nada le sucede al hombre que no sea propio del hombre así que no dramaticemos las cosas de la vida y démonos cuenta de que nosotros podemos salir de las cosas sin perder de vista lo colectivo la finalidad ultérrima de todo que es la naturaleza y ahí va incluida la sociedad y Dios gracias por su atención y su amabilidad y su amabilidad ¿no? di External y su amabilidad de la ciudad de primera